¡Hey hey! Bienvenidos a Zone 10. En un lugar del polo norte, viven Santa, su esposa y su equipo de renos y elfos. Ese gran secreto de su ubicación, solo ellos lo saben. Sus elfos son unos seres extremadamente inteligentes y trabajadores que ayudan a Santa en el laborioso diseño de los juguetes, mientras procesan las numerosas peticiones de los niños, que son enviadas a través de cartas, correo electrónico u otros medios digitales desde todo el mundo. Cuando llega la noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga todos sus regalos en un saco y recorre el mundo dejando los regalos de los niños debajo del árbol de navidad. Surcan los cielos en un trineo, llevado por lo menos nueve renos, entre ellos Rodolfo, Donner, Bleacher, Cometa, Cupido, Brillante, Danzante, Centella y Zorro. ¿Pero alguna vez los has visto? Es por eso que a continuación te presentamos 10 veces que Santa, fue captado en cámara. Segunda parte. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. Trineo, un joven en la madrugada de navidad, se está filmando para sus redes sociales, mostrando su casa y sus decoraciones navideñas. Cuando de pronto, escucha un ruido en el cielo, levanta su cámara hacia ese lugar y logró capturar en pantalla a Santa, en su trineo jalado por sus rehenos. 2. Wow, 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 wow. 2. Chimenea, este metraje se filmó en el 2010, exactamente en la víspera de navidad. Podemos ver a Santa entrar por la chimenea con su típico traje rojo y su bolsa mágica de regalos. Tan pronto se levanta, empieza a colocar los regalos, ¿y notan por qué es mágica su bolsa? Hasta sacó un piano y una tabla de surf. Maravilloso, ¿no creen? Acrobacias. Podemos ver a Santa preparándose para navidad, realizando ejercicios y acrobacias, para poder entrar a las casas y bajar por las chimeneas, pero en un movimiento en falso tuvo un pequeño accidente, del cual se recuperó rápidamente. Cielos, ¡qué macizo! En reparación, aparentemente el trineo de Santa se encuentra en reparación y sus renos están de vacaciones, por lo que tuvo que irse en helicóptero. Aquí lo podemos ver bajar de este. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? 5. Luna Este metraje fue filmado en Dublín, Irlanda. Un investigador estaba tomando captura de la luna para ver su comportamiento de esa noche, cuando de pronto, algo incomprensible pasa por la luna. Se trata de Santa Claus en su trineo, acompañado de sus renos, para llevar todos los regalos de los niños buenos de este mundo. 6. Descubierto Este metraje fue filmado en el 2014 por unos padres amorosos, que querían demostrarle a sus pequeños hijos que los milagros existen. Lograron filmar a Santa justo cuando estaba dejando los regalos debajo del árbol, pero Santa al verse descubierto rápidamente se salió por la chimenea. 7. Sobre los tejados Este breve video, captado por un joven, muestra cómo Santa y sus renos vuelan en el trineo sobre los tejados en navidad, demostrando la magia de la navidad. 8. Accidente Podemos ver cómo una familia está disfrutando de la navidad en su cochera, cuando de pronto estos la abren para disfrutar de la noche, y en eso cae Santa, ya que tuvo un accidente, al resbalarse en el techo por la nieve y las prisas por terminar de dejar todos los regalos. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. 9. Polo Norte Polo Norte Este metraje fue filmado por un pequeño dron que realizaba investigaciones en el Polo Norte, en vísperas de la navidad. Podemos ver a Santa a bordo de su trineo, jalado por sus renos, a gran velocidad, corriendo por tierra y por aire, realmente mágico. 10. Filmación Una familia logró capturar por cámara el momento exacto en que unos reporteros le estaban realizando una entrevista a Santa. Podemos ver entre la multitud a los ayudantes de Santa, los elfos y a Rodolfo el reino. ¡Gracias! 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 Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no me lo esperaba! Reina Almendares Kevin Martínez María López Natali Laitón Carlos López Club Natalia 57 117 Seyamun 3 Carlos Francisco Vargas Chinchilla Y en especial a SonTiles 3 Que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior Llamado 10 muñecos de nieve reales Captados en cámara Y en general muchas gracias Ya que sin ustedes Son 10 no existiría Recuerda suscribirte Activar la campanita Darle manita arriba Escribir algún comentario Visitar mis redes sociales Ver mis videos recomendados Y no te olvides ¡Nos vemos hasta la próxima!